Hay lugares en el municipio de Guanajuato que muchas personas han señalado como elefantes blancos. Esto se refiere a construcciones a las que su coste, mantenimiento o dificultad de uso o todos estos factores a la vez hacen inútiles y con el tiempo quedaron abandonadas o con uso limitado y restringido. Esto sucedió con el Parque Guanajuato Bicentenario, pues incluso varios diputados han pedido al gobernador que se haga algo bien con este lugar, que ha costado arriba de 150 millones de pesos mantener en los últimos años, pero solo 50 millones es lo que se ha registrado como ingreso, como ganancia. Ahora, el parque alberga algunas oficinas de gobierno que antes estaban en el Palacio de Gobierno, pero ¿esto es suficiente para decir que ya no es un elefante blanco? Roberto Serrano Chirino dio a conocer que el que mucha barca poco aprieta. Este parque prometía ser todo y terminó siendo nada. Prácticamente el Bicentenario es un elefante blanco que iban a hacer oficinas, iban a venir a universidades, iban a poner centros de investigación. Hace 24 años o 20 iban a poner una feria temática como Disneylandia y Atrot Center y, bueno, una serie de proyectos y al final de cuentas no sé la razón por qué lo mantienen si es un costo millonario anual, el mantener ese espacio que no se utiliza y en un lugar ni es ni el Guanajuato ni ese lado relativamente. Eventualmente hay eventos, pero el costo-beneficio no justifica mantenerlo. Menciona que es momento de destinarlo a otra cuestión, pues poner ahí las oficinas del gobierno fue solo un plan B o C. Ojalá lo destinaran a otra cuestión y hablando en decisiones de inversión, se gana más abandonándolo que manteniéndolo. Es que ese fue el plan B o el C, porque cuando no pudieron cumplir sus objetivos, decidieron que iban a retomar un proyecto de, creo que desde el primer gobernador panista, Carlos Medina, tenía la idea de centralizar todas las oficinas de gobierno para que si tenían que hacer un trámite, no tuviera que estar en diferentes lugares. Otro caso de elefantes blancos en la ciudad es el macrocentro en Valenciana, del cual se anunció en febrero que sería rehabilitado, pero a la fecha no ha pasado nada. Me parecieron muy buenas instalaciones. Después dijeron que suspendían las actividades porque había una grieta que dañaba la alberca y que toda esa parte, y si no estoy equivocado, creo que esa parte se encuentra construida sobre lo que le llaman presa de jales, los desechos de las minas. Toda esa zona creo que alcanza, y aunque es un polvo fino que se compacta y se va haciendo muy duro, tal vez en el caso de la alberca, prácticamente tiene que ser de una sola pieza muy costosa y consideraron que era peligroso utilizarlo. Y eso es lo que dicen. ¿Usted qué opina? ¿A dónde se fue todo el dinero invertido? ¿Algún día se verán los frutos reales de estos proyectos? ¿Algún día dejarán de ser elefantes blancos? Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Víctor García, informó Daniela Flores.